Rojo y blanco Red Alert es alguien extremadamente paranoico Red Alert es siempre no tan bueno cuando se habla de ser alguien de que confiar o ser bastante profesional Los Autobots aprecian su gran ojo exigente para los detalles, así como dedicación total a la seguridad Pero su proporción de falsas alarmas y emergencias reales deja algo que desear Él casi siempre es el amigo cercano de Inferno a pesar de que su personalidad es un poco polarizada y se mezcla tan bien como el aceite y el vinagre Él es un Autobot que tiene muchas personalidades, muy inseguro pero que en el fondo tiene una chispa muy alegre y de muy buena voluntad Él ha tenido apariciones a lo largo de los años desde Generación 1 hasta el último que ha tenido que ha sido Wild for Cybertron Trilogy Que fue su aparición más reciente de este personaje que ha tenido en todo el multiverso de Transformers Y en este video de Transformers Lore les quería mencionar todo sobre sus diseños, historias, apariciones y mucho más que les mencionaré en este nuevo video de Transformers Lore Así que sin nada más que decir, empecemos de una vez con el Transformers Lore del Autobot Rojo, Red Alert ¡Gracias! 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 Beta Alert tiene un significado bastante sencillo, la verdad. Su nombre se traduce a Alerta Roja, que hace referencia a que hay que estar alerta cuando sucede algo importante en ese momento. Incluso, él mismo dice algo parecido en World for Saber Tron Trilogy, donde hace una referencia a esto. Siempre estoy alerta. En Generación 1, su primer diseño, tanto los cómics de UK como también la serie como tal, era muy similar a SizeWeb, agarrando sus colores nuevos que ahora eran blanco y rojo, además de también tener el mismo modo alterno de un Lamborghini Countach, pero en versión con luces, haciéndolo de emergencia. En Realms Indies Guide 2001, en esta continuidad, también Beta Alert era un repintado, pero ahora no de SizeWeb, sino de Prowl, pero aún así siendo repintado que se veía demasiado bien con este nuevo cuerpo que tenía, y la verdad era un diseño que daba para tener más participación, aunque lamentablemente fue una muy pequeña. En Armada tuvo un diseño completamente diferente, tanto como una historia que se vio bastante alterada, se puede decir a las versiones que conocíamos antes de este personaje. Además se sabe que este Beta Alert es muy diferente a todos los diseños, pero aún así conserva los colores clásicos, rojo y blanco, además de que ahora tiene la adición del color azul, el cual es el que predomina en todo su diseño. Y otro cambio muy importante que tuvo es que ahora ya no era un auto deportivo de emergencias, ahora era un auto común, más que nada un 4x4 inspirado en un Toyota de emergencias. Entre former Cybertron creo que también puedo ver de que es obvio de que pertenece a la misma continuidad y que su diseño iba a ser similar, sin embargo vemos de que ahora tiene como una estética más futurista y que sigue siendo un auto de cuatro puertas, pero ahora en vez de ser un North Road parece más bien un auto de ciudad, y ahora parecido a un Citroën. Y en su modo robot vemos que tiene casi que todos sus detalles iguales, hasta que incluso sigue conservando su visor como una armada. En Animated vemos que la versión es muy diferente a todas las que habían existido antes, ya que aquí se optó por cambiar el género y darle un diseño más diferente, teniendo los colores clásicos rojo y blanco, pero también manteniendo un vehículo de emergencias más tradicional como hizo Armada y Cybertron, pero al mismo tiempo siendo diferente, ya que ahora era una camioneta Cybertroniana de emergencias. Mientras que su modo robot veíamos que tenía un cuerpo más femenino y también parte del auto que se transformaba en una especie de capucha, de la cual ahí sacaba sus herramientas para curar a sus compañeros heridos en combate. En Robots in Disguide 2015 aquí no hay mucho que decir, al ser su única aparición en lo que viene siendo una carta en la serie, no se ve mucho ese diseño, pero por lo poquito que se puede apreciar podemos ver de que es demasiado similar a Size Web, realmente podría ser un repintado, con la diferencia de que este tiene un arma en su hombro como era el diseño de generación 1 y que también la cabeza es completamente diferente al Size Web de dicha serie. Y su modo alterno pues no sabemos exactamente cuál es, pero lo más probable es que es muy similar a lo que viene siendo Size Web de la serie, pero con alguna luz de emergencia. Su primera aparición fue en los cómics de UK, específicamente en el The Enemy Within, donde aquí vemos que este guerrero Autobot se enfureció temporalmente dentro del arca, donde Vettalert intentó contener a Brown ya que estaba también muy enojado, y sus esfuerzos fueron un fracaso completamente y Brown escapó para amenazar la cercana ciudad de Santa Erpungo, donde los Autobots persiguieron y justamente cuando él estaba con Brown, vemos de que los había derrotado a todos. Vettalert saltó en una buscada para derrotar a Brown de un solo golpe y luego desapareció en la noche como si nunca hubiera estado allí, y esa es una de las pocas historias que tiene Vettalert ya que realmente en los cómics de UK este personaje no apareció casi nada. Pero luego lo que viene siendo su primera aparición en una serie fue en la segunda temporada de Transformers Generación 1, en los capítulos Dinobot Island Parte 1 y Parte 2, donde Vettalert ayudó a Inferno contra los Dinobots y encendieron accidentalmente la sede de los Autobots, y luego más tarde, él e Inferno ayudaron a Prowley y a Jazz a arreglar algunas cosas y también atrapar a algunos ladrones motocicletas que luego fueron transportados al futuro por una distorsión del tiempo. Y en el resto de la serie, en todos los capítulos que tenía, vemos que tenía una historia bastante interesante y con muchos personajes, que uno de los capítulos es cuando hace una alianza con Starsky en el capítulo llamado Autobreak, y la última vez que apareció en la serie, más bien o en esta continuidad como tal, fue en el capítulo de Revenge of Bruticus, donde nunca se supo más qué pasó con él, ni siquiera en la película de Generación 1 o en la tercera temporada se volvió a mencionar. En Robots in Disguides 2001, Vettalert fue un guerrero Autobot que se involucró en la guerra de multiversos, junto con Optimus Prime, pero esto no terminó muy bien para Vettalert, ya que proveniente del universo 903.0 Beta, que es una versión alternativa del de Robots in Disguides 2001, Vettalert fue secuestrado junto con Optimus Prime por Unicron, pero Vettalert fue asesinado en el caldero, mientras que Inferno de Aurex 114.30HZ fue secuestrado por Unicron después de la muerte de su universo natal, y su chispa se encontró con el cadáver de Vettalert y permitió que Inferno volviera a la vida, aunque se sintió decepcionado al saber de que las armas de Vettalert estaban destinadas para extinguir incendios en lugar de incendiarlos. Como pueden ver, pues simplemente la historia de Vettalert fue muy mala para lo que viene siendo esta guerra multiversal, de la cual él fue metido donde ni siquiera quería estar, solamente fue secuestrado por Unicron. En Armada en Cybertron, que son las dos versiones de la continuidad de la trilogía de Unicron, que este personaje apareció, tuvo historias muy buenas, que la verdad es que si yo se las cuento este video nunca va a acabar, porque es uno de los personajes más importantes de la serie, pero él tuvo muchas cosas, muchas apariciones, él fue uno de los primeros personajes Autobots que ayudó a los humanos que se habían encontrado, también a lo que viene siendo muchas historias cuando estaban involucrados los personajes como Scamiger, Starscream, él fue un Autobot muy importante que siempre ayudaba a Optimus a pesar de que si la situación era mala o buena, él siempre estaba incluso en el capítulo donde apareció Nemesis Prime, vemos de que Vettalert estaba ahí y tuvo una gran pelea con este personaje y también estuvo presente en la batalla final de la serie, y en Trafalver Cybertron este personaje siguió con las travesías de Optimus, Hot Shot y los demás Autobots, en lo que viene siendo la búsqueda por las Cyberllaves tanto en el planeta Tierra como en otros planetas. En lo que viene siendo la continuidad de RW del 2005, Vettalert era un bot que se construyó en frío, y antes de la guerra, R era el director de Translúnsica Lights, que se convirtió en un informante habitual de la policía, y a menudo él pasaba su tiempo recopilando información sobre Triple M y el creciente movimiento de Decepticon, transmitiéndolo a los servicios de seguridad Cybertronianos. Y en la Tierra, muchos siglos después, Vettalert se unió a Hot Rod mientras intentaban encontrar una manera de salir del mundo, después de un ataque por parte del equipo de Decepticon de Swindle, estaba muy en contra de cualquier intento de negociación, sin embargo, Hot Rod decidió que necesitaban toda la ayuda que pudieran obtener para salir de la Tierra, y dejó que los Decepticon se unieran a ellos. Sin embargo, Vettalert se quejó de esto junto a Mirage, y luego en el resto de la historia de Vettalert tiene muchas más cosas como parte de la tripulación de la Lost Light, donde él y sus compañeros vivieron muchas aventuras tanto en su propia nave, como en otros planetas, y Vettalert nunca murió en esta continuidad. En Transformers Animated, muchos años después de que terminó la guerra, Vettalert ayudó a crear la combinación de datos que infundió la tecnología de vuelo de los Decepticons, rehabilitados de Jetstorm y Jetfire, donde fue vista con sus compañeros Autobots Ironhide, Brown, Hotshot y Rodimus Prime, en lo que viene siendo cerca de un nodo del puente espacial luchando contra los Decepticons. Sus servicios entraron en acción cuando Hotshot fue golpeado por Strika, y su pierna estaba gravemente dañada, y ella le dijo que tendría que ser amputada, y a pesar de sus protestas, Susie Tula hizo que no ayudara mucho cuando Hot Rod hizo que el servicio de Cybertron entregara su nuevo ejército que tenían en ese momento, y prácticamente ella junto con los demás Autobots no terminaron muy bien su misión. Y Vettalert en esta continuidad de Transformers Animated salió un poquito más en lo que viene siendo algunos cuantos capítulos como algún cameo o algo así, pero su historia no fue tan grande después de lo que viene siendo su aparición en el capítulo donde lucharon contra el equipo. Y la continuidad de Inet en el capítulo de Robots in Disguise 2015 llamado Enemy of the Enemy, tras la restauración de Cybertron de la Gran Guerra, Vettalert fue uno de los muchos Autobots incluidos en la lista negra por el nuevo alto consejo por ser partidario de Optimus Prime, confirmando que el Autobot rojo y blanco era un criminal de Cybertron con un paradero completamente desconocido. En World for Cybertron Trilogy, Vettalert era un médico Autobot y atendió a Autobots heridos en la enfermería. Bobble fue enviado al cuidado de Vettalert y el médico reparó el explorador de Energon, y él fue un Autobot que siempre estuvo junto al equipo de Optimus Prime, y él era más que nada como el médico principal ya que por las mitades de la primera temporada, Vettalert no trabajaba con los Autobots como tal. Vettalert participó en un montón de batallas y misiones de exploración, una donde casi perdió la vida fue en el Mar de Óxido, donde por suerte el ex Decepticon Jetfire les abrió la alegría de que un tornado se los llevara en ese lugar. Poco después en la batalla final, Vettalert era uno de los Autobots que iba a ir al arca, sin embargo, en media batalla él recibió un disparo en el pecho que hizo que se cayera de la nave y quedara atrapado en Cybertron. Para la segunda temporada, él y sus compañeros Elite One, Jetfire y Chromia se decidieron prácticamente a rescatar prisioneros Autobots, y cuando fueron a rescatar a Steeljaw cayeron en una trampa de los Decepticons donde luego fueron capturados en Kayon, donde Shortwave había capturado a Elite One por lo que Jetfire, Chromia y Vettalert fueron hasta ahí para rescatar a su amiga, y el plan era poner explosivos con un contador para luego salir junto a élita y explotar el laboratorio de Shortwave. Y para este momento, los Decepticons, o al menos Megatron y su gran equipo ya habían abandonado a Cybertron en la Nemesis. Y Vettalert y los demás Autobots que se encontraban en el fuego cruzado de Kayon sin darse cuenta, empezaron a detonar los explosivos ya que su plan no estaba cumpliendo las expectativas de tiempo que habían puesto. Y todos intentaron huir, pero lamentablemente Elite One, Chromia, Jetfire y el resto de Decepticons junto con Vettalert perdieron la vida en esa batalla. Y sin nada más que decir, gente, este sería el Transformers Lore de lo que viene siendo el Autobot Vettalert, un personaje que ha tenido un montón de apariciones en todo el multiverso de Transformers y que sería bastante bueno yo ir a hacer un Transformers Lore sobre este personaje porque yo considero que es uno de los más conocidos de la franquicia pero que al mismo tiempo muchas veces puede ser de que la gente lo vaya a olvidar por ratos o algo así y yo quería hacer este último video de Transformers Lore para terminar el año 2021 con lo que viene siendo Vettalert. Así que sin nada más que decir, dijeron ustedes que opinan sobre este Autobot, ¿les gusta o no les gusta? ¿Cuál es su versión favorita de todas las que él ha tenido? Hasta la fecha del día de hoy y sin nada más que decir, muchas gracias por ver este video y recuerden, no importa qué atención de la vida estén o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!